A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti Que le iba a pensar lo que aquella noche En que estuvimos solo bailando Quiso que ahora no me separe de ti A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti Quien iba a pensar lo que aquella noche En que estuvimos solo bailando Quiso que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti ¡Gracias!